La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Al pasar por la ciudad, en el cielo no hay estrellas, se asustaron de los hombres, de los ruidos y la luz. Sobre el campo brillará, por el canto de los grillos, sobre los enamorados, entre flores y fluida. Llegará el verano amor, llegará el amor, y el millón de estrellas de las noches de calor. Llegará el amor, llegará el verano Algún día besaré tu mirada y tu sonrisa Bajo un cielo de cristal De flores sin vida Y al volver a la ciudad Cielos y estrellas Recordando aquel verano No te volveré a besar Llegará el verano amor Llegará el amor Y los sueños largos En las noches de calor Llegará el amor Llegará el verano Llegará el amor Llegará el verano 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 Yo voy, sin dirección, a tu llamada, niego mi amor, no sé dónde, dónde voy. Mi pañuelo de seda, y aquel beso robado, una tarde, y una historia perdida, y mi noche que nunca termina. Yo voy, sin dirección, a tu llamada, llevo mi amor, no sé dónde, dónde voy. Ya no soy el de Andes, ya no tengo ilusión, solo busco el momento, de poderte volver. Mi pañuelo de seda, y aquel beso robado, una tarde, y una historia perdida, y mi noche que nunca termina. Yo voy, sin dirección, a tu llamada, llevo mi amor, no sé dónde, dónde voy. Yo voy, sin dirección, a tu llamada, llevo mi amor, no sé dónde, dónde yo voy. Yo voy, sin dirección, a tu llamada, llevo mi amor, no sé dónde, dónde voy. Yo voy, sin dirección, a tu llamada, llevo mi amor, no sé dónde, dónde voy. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.